Más de 300 millones de pesos, una mujer, esposa de un mayor de ejército. Es el monto de una estafa piramidal que protagonizó ella estaría escondida en Temuco. Hasta allá viajó uno de los afectados para encararla. La historia fue destapada por Chilevisión Noticias y la pasamos a revisar ahora en la mañana. Le dije esto es el tipo, no, me dijo nada que ver, me dijo yo soy una señora oficial de ejército. Qué maldad, no sabemos por qué lo hizo, no sabemos. Usted sabe la cantidad de gente que estafó. Confiaron, entregaron dinero, esperaron que sus inversiones dieran frutos. Tanto creyeron que incluso se recomendaban a la mujer inversionista que prometía suculentos dividendos. Nunca dudaron porque era la esposa de un oficial de ejército. Me dice, oye, yo tengo una amiga que es señora de un oficial de ejército. Tengo la posibilidad de una inversión segura porque ella pertenece a esposa de un oficial de ejército. Era amiga de la cuñada y hermana, casada con un oficial de ejército. Marcela Cubillos Benavides aquí en estas fotos aparece junto a su esposo, el mayor de ejército, Juan Leiva. Era su carta de presentación, era su forma de ganar la confianza de quienes pretendía engañar. Hacía transacciones con gente vinculada al ejército, no sé si eran oficiales o eran esposos o eran familiares, no desconozco eso. Desconozco, pero sí mencionaba que ella operaba con la gente del ejército. Nos llega la información de que había mucha gente en un regimiento en San Bernardo que estaba en las mismas condiciones que nosotros. Marcela Cubillos Benavides en su perfil de LinkedIn destaca que está trabajando y feliz. Aparece como supuesta inversionista de Sura. Al mismo tiempo que ofrecía su negocio, en los medios de comunicación ya aparecía la noticia de las estafas piramidales de Alberto Chang o Rafael Garay. Los potenciales clientes de Cubillos entonces dudaron. Le pregunté derechamente, le dije, esto era el tipo, no, me dijo nada que ver, me dijo, yo soy una señora oficial de ejército, por lo tanto no nos prestamos para este tipo de cosas. Yo he hecho cosas con la gente del ejército, por lo tanto tú no comprenderás que yo me dedico a esto. Otra vez lanzaba el argumento de ser esposa de un oficial de ejército. Una estrategia bien pensada para ocultar sus verdaderas motivaciones. La denuncia de esta estafa piramidal la realizó la sección reportajes a fondo de Chilevisión Noticias. Uno de sus equipos intenta contactar en la academia de guerra del ejército al mayor Juan Leiva, el esposo de la mujer. Hola, buenas tardes. Mire, busco por favor, al mayor Juan Bautista Leiva Buroto, por favor. En la comuna de la reina la espera se hace eterna. Llamados telefónicos, consultas y finalmente una respuesta. Le va a dar un número de celular. El periodista del campo militar. Ah, perfecto. El equipo periodístico recibe un número de teléfono donde finalmente acceden a revelar el celular directo del mayor Juan Leiva Buroto, el oficial de ejército usado por su propia esposa como garantía de credibilidad de un negocio fraudulento. Hola, buenas tardes. ¿Hablo con el mayor Leiva? Juan Leiva prefiere no hablar ante las cámaras. De todas formas cuenta que el caso significó un enorme problema familiar. Ya no está junto a Marcela Cubillos y asegura que la mujer tras estallar el escándalo se trasladó a la ciudad de Temuco, a la casa de sus padres. Pronto veremos si la estafadora da alguna respuesta en el sur de Chile. Señora, buenos días. Busco a Marcela Cubillos. Marcela Cubillos Benavides logró engañar a la llamada familia militar. En este círculo elegía a sus víctimas. En sus redes sociales informaba que trabajaba en la empresa de inversiones Sura desde el año 2014. Esto, sumado a que siempre señalaba ser esposa de un oficial de ejército, terminó convenciendo a sus clientes. A estos les atrajo la promesa de ganar entre un 5 a un 10% del dinero que invertían, una característica típica de una empresa piramidal. Ella trabaja en una empresa internacional que es Sura. Ah, le digo, sí, si en realidad la ubico porque aparece en mucha publicidad. Y ella te ofrece una comisión bastante competente por medio de Sura Corredores. Se presentaba con carpetas Sura y con los contratos. Y era un set de cartolas donde venía reflejada la inversión, venía reflejada la fecha en la cual se había hecho la inversión, el monto en el cual estaba dentro de la cartera de productos de Sura. Yo, claramente, invertí con ella por un tema de que era una empresa Sura que súper conocía. Yo firmé contratos Sura, entonces, para mí no fue algo así como diciendo, ay, mi amiga tiene una inversión súper buena, yo firmé un contrato. El negocio parecía confiable. La esposa de un mayor de ejército, supuesta ejecutiva de la empresa Sura, incluso a través de correos electrónicos, enviaba a sus clientes los movimientos de las inversiones. Marcela Cubillos Benavides repitió el modus operandi con al menos 28 personas. Sus estrategias y engaños le permitieron recaudar en su cuenta más de 300 millones de pesos. Es una estafa probablemente tal, efectivamente con ciertos atisbos de piramidales, en el sentido de que mientras iban llegando algunos, ella pagaba algunas ganancias con respecto a las personas que habían invertido. Esta es una de las principales características de las estafas piramidales, pagar las rentabilidades en un comienzo para luego mostrar la verdadera cara del ilegal negocio. Justo en la época en que esta mujer se presentaba para captar estos dineros y que tuvo la reunión con mi representado, estalló el caso AC Inversions. Por lo tanto, mi representado también tuvo un cierto resquemor de poder depositar su confianza en ella. Pero esta confianza se la ganó ella presentando documentación de Sura. Todos los clientes que vieron los documentos pensaron que eran originales. Los correos que Marcela Cubillos Benavides enviaba a sus víctimas eran remitidos desde una cuenta institucional de inversiones Sura. Por eso los creyentes sospechan que la mujer podría estar en complicidad con algún funcionario de la empresa. Hay documentación que es fácilmente escaneable o falsificable o reproducible. Pero en el caso de la documentación que ella presentaba, foliada, era imposible poder tener acceso a esa documentación si no es a través de una persona interna de la compañía. Eso es lo que se está investigando. Así que tenía un nexo con las personas de Sura. Y eso es lo que se está investigando actualmente. La empresa Sura, a través de un comunicado, informó que en relación con el caso denunciado, aclara que el 29 de diciembre del año pasado presentó una denuncia ante el Ministerio Público y posteriormente una querella contra la señora Marcela Cubillos Benavides y contra todos los que resulten responsables por el delito de estafa y falsificación de instrumento público. Respecto de si fue funcionaria de la empresa, el comunicado destaca que la mujer trabajó para Seguros de Vida Sura S.A. desde el 22 de julio del 2014 hasta el 31 de octubre del mismo año. Añade que a la fecha de cometidos los delitos, Cubillos no tenía ninguna relación contractual y profesional con la compañía. Tienen algo en común, son psicópatas de cuello blanco. Han hecho daño a personas, han buscado figuras de poder con quien relacionarse o instituciones de poder. Y estas personas lo que hacen es estafar. Es de alguna manera para tener lo que ellos quieren manipular y estafar a través del abuso de las confianzas de las personas. Mira, las personas que normalmente cometen estafas tienen ciertos indicadores de personalidad que están un poco alterados respecto a la norma. Y también está relacionado con el hecho de poder manipular a los otros o hacer actos en contra de las personas para tu beneficio personal. Entonces normalmente un buen estafador, normalmente una persona que no tiene remordimiento por lo que va a hacer a continuación, por ejemplo, succionar la plata de una persona que no tiene recursos, y también es una persona muy locuaz. Normalmente los estafadores son capaces de, además de porque no tienen remordimiento, no tener dudas respecto a lo que están diciendo, ser carevalos. Especialistas que han estudiado el perfil de un estafador destacan las mentiras que terminan usando para ganar la confianza de sus víctimas. Así como lo hizo también Rafael Garay, usó su credibilidad obtenida en televisión y radios. Además creó un gran engaño, un supuesto cáncer que ya detenido y tras las rejas reconoció nunca haber padecido. Porque parece que estas personas, en gran medida, muchos de ellos tienen un daño cerebral que le hace ser incapaces de darse cuenta que le están haciendo un daño a otro y que lo están manipulando. Son personas peligrosas para la sociedad, pero hasta este momento son consideradas capaces de ser, digamos, objetados, ser capaces de ser sancionados por la ley. En la ciudad de Temuco, uno de los estafados ubica la casa de los padres de Marcela Cubillos Benavides. Aquí supuestamente llegó tras estallar el escándalo. Señora, buenos días. Busco a Marcela Cubillos. ¿Quién es usted? Yo soy Alexis Riquelme, uno de los tantos estafados por su hija. Necesito hablar con ella. Yo sé que está aquí. Ahora no está. ¿A dónde le encuentro? Salió a ser una diligencia, no sé. ¿Quién era llegar a ella? ¿Qué opina usted de lo que ha hecho su hija? No sé, no sé, no estamos nada de acuerdo. La recibimos acá por los niños. Yo no sé nada más por eso. Qué vergüenza más grande. Yo lo sé. ¿Sabes que es la plata de la salud de mi señora? Mi señora tiene cáncer. Yo le dije. Qué maldad más grande. No sabemos por qué lo hizo. No sabemos. ¿Usted sabe la cantidad de gente que estafó? Sí, al tanto. Qué vergüenza. Qué vergüenza para sus hijos, para usted, para su familia, para su esposo. Yo no puedo usar nada, ni siquiera puedo ofrecerle de verba que pueda pagar. Somos de una familia humilde y no entendemos por qué lo hizo. No entendemos. Estoy consciente, caballero. Yo no sé qué decirle, la verdad. Yo estoy tan preocupado como usted porque sé que se da el precio. Los pobres niños de mi edad. Sí, pero ya no lo pensó cuando se gastó la plata. No sé qué hizo con la plata. Es que es mucho dinero. Es que no sé por qué lo hizo. Ese es el problema. Ese es el problema. Nunca nos dio a saber a nosotros en qué estaría metida. Pero ¿y su marido qué dice? Él le volvió la espalda porque él también... ¿Pero él también agarró plata? Sí. También se dio que él aprovechó esa plata. Sí, pues. Y ahora le volvió la espalda. O sea, después de que el marido agarró la plata, ahora ya nada. Sí. Mire. Y no le digo yo por los puros niños. Nosotros le abrimos la puerta acá, nada más que ver. Los actos son medidos. Son estudiados. Ellos estudian las vulnerabilidades de estas víctimas. Los timadores o los estafadores de grandes grupos de personas, ¿ya? Van a tender a buscar justamente personas más ambiciosas o que quieran crecer económicamente. Ese perfil. Entonces, como tienen esa necesidad, ellos logran entrar a los códigos morales de estas personas, a los códigos éticos de estas personas. Y finalmente lo que hacen es engañar, manipular hasta quedarse con los bienes. La Academia de Guerra del Ejército de Chile informó respecto del caso que dispusieron una investigación sumaria para saber si el esposo de Marcela Cubillos tuvo responsabilidad en los hechos que investiga la justicia. Hoy la mujer se encuentra inubicable, aunque uno de los estafados logró comunicarse con ella. Tratamos de buscarla, no fue posible encontrarla. En una de esas sí la encontramos. La encuentro yo al menos. Mi amigo la encuentra por teléfono. Y reconoce en ese momento muy nerviosa de que efectivamente había metido, literalmente, señala, había metido las patas. Yo todavía lo estoy asimilando. Han pasado desde diciembre, han pasado cuatro meses. Sí, yo soy súper confio de una persona, era una persona muy confiada, estoy confiada en todo. Ha sido difícil. La fiscalía que investiga el caso no descarta que existan más víctimas de esta mujer. También podría haber quienes por la vergüenza de haber sido engañados, hasta el minuto no desean denuncia. Mujer, guapa, más de 30 años, dos hijos, su marido, un mayor de ejército. Y precisamente eso era lo que ella utilizaba para captar a sus víctimas, la confianza. Algunos sospecharon en ese minuto, había estallado el caso Hace Inversion y también el caso de Garay. Entonces, algunos sospecharon y le preguntaron. Y dijo, ¿cómo se te ocurre? Yo, una mujer de un oficial de ejército, voy a estar involucrada en una estafa. Es que esa era como su carta de presentación, yo creo. Su garantía. Al final fueron 300 millones de pesos los que se apropió, hasta el minuto son 28 las víctimas, muchachos. Y no se descarta que vayan llegando hasta la fiscalía nuevos, afectados por esta esposa de un mayor de ejército. ¿Sabes lo que me da pena a mí? Escuchar a la mamá. A mí se me parte el alma cuando escucho a la mamá, que vergüenza además, porque ella con toda su humildad, con toda la sencillez del mundo, le dice a la persona que la va a buscar a la casa a su hija, sabe que yo estoy en antecedentes de lo que pasó, pero no tengo cómo responder. Sé lo que ella hizo, no sé por qué lo hizo y la verdad es que no tengo explicación, no tengo medios tampoco económicos para poder responder por la estafa. Y que la recibe solo por los hijos, yo la recibo por los hijos, es su nieto en el fondo. Cristian, ahora, bueno, claramente hay una cosa que siempre a mí me causa mucho ruido, el darle un valor al uniforme como si fuera garantía de algo, cosa que primero no lo es. Eso es primero como su carta de presentación, pero me imagino que ella tiene características de su personalidad también, que lograban hacer, y que lograran convencer a cada una de las personas que invirtiera dentro de este supuesto negocio que ella tenía, ¿no? Como todos estos estafadores, engañadores, son encantadores. Exacto. Y esta mujer también lo era, también era encantadora. Ahora, lo del mayor de ejército es solo una parte de su estrategia y de su cara, porque ella trabajó solo cuatro meses en la empresa Sura de inversiones, pero no obstante, ella enviaba los correos a sus clientes, víctimas en el fondo, desde un correo institucional de Sura. Claro, a probar Sura. Claro, y falsificó documentos, se está haciendo investigar por falsificación. Entonces, la empresa Sura destaca en un comunicado que solo trabajó cuatro meses, que al minuto de cometer los ilícitos no era funcionaria, y también se está investigando de dónde viene este correo institucional, porque puede tener el apoyo de alguien desde el interior de la empresa. Sí, pero habitualmente uno dice, frente a cualquier tipo de transacción, voy a tomar los resguardos, ¿está relacionado con una institución confiable? Sí, en este caso sí. ¿Viene el mail, por ejemplo, desde esta misma institución? Sí, también viene. Había resguardos que la gente podría haber tomado, pero todo coincidía, ella se había preocupado de no dejar ningún cabo suelto, por decirlo de alguna manera, en términos de generar dudas. Entonces, era muy difícil para las víctimas también lograr darse cuenta de que esto era un engaño, pero a gran escala, porque si se estaba utilizando un correo institucional para cometer este tipo de estafa, quiere decir que aquí había varias más etapas planificadas. Acerca de lo mismo, Tarina. A mí me llama la atención, fíjate, el grado de perfeccionamiento que ella va adquiriendo a través del tiempo. Es decir, cada día su cuento es mejor. Cada día su cuento es más convincente. Y eso habla de un enamoramiento de ella con lo que está haciendo. Y eso, en definitiva, es una enfermedad, como le ocurre a muchos estafadores. Es una adrenalina que ellas viven, que disfrutan, y eso a la gente le cuesta entenderlo a la gente, de parte de los estafadores. O sea, usted dice como que le resultó la primera vez y le fue gustando. Y lo va perfeccionando. Y se va enamorando, va satisfaciéndose con eso. Por eso es que es muy difícil, mi querida señora, cambiar la mentalidad de un estafador. Usted lo puede meter en la cárcel, va a salir, y lo más probable es que quiera hacer lo mismo. Porque hay algo en él que se satisface con eso. Y se nota en el grado de perfeccionamiento. Las últimas víctimas declaran eso, de que es tan convinciente de ella que es imposible hacerse un lado con el cuento que les está vendiendo. Está tan convencida. Y está el encanto, está el resguardo, de alguna manera, legal de las instituciones. Y también yo creo que hay que sumarle otra cosa, como dice la Karina, a su pelito a la sopa, respecto a lo que apareció, por ejemplo, ayer en la prensa, respecto al analfabetismo financiero que existe en nuestro país. No, pero que también hay que agregar otra cosa, Felipe. Entonces, claro, está ahí. Ambición. Por supuesto. Pero también tienes que tener inconexión. Entre 5 y 10% de rentabilidad, tú tienes que sospechar al menos. Ya tenemos el caso de Garay. ¿Por qué sospechas? Porque no sabes, efectivamente. Yo creo que la piedra angular tiene que ver con ese analfabetismo. Sí y no. Porque yo creo que una parte importante quizás de nuestro país, y yo me incluyo en eso, no entendemos nada de finanzas, economía ni nada. Pero hay muchas personas que están involucradas en esto, que eran bastante clever, elocuentes, inteligentes y expertos en el tema. O fueron a comer mentrillo a la universidad. Pero igual lo hicieron. Lo que pasa es que aquí hay dos factores, dos filtros. Primero, la ignorancia. Claro. Que nos podría pasar a cualquiera. A mí tampoco, yo tampoco soy experta en instrumentos financieros. Y segundo, después de que pasaste el filtro de la ignorancia, si ya conoces cómo funciona, ya conoces más o menos los intereses que habitualmente se pagan en la banca o en este tipo de inversiones, es la ambición. Bueno, pero si te pude la ambición. Pero si muchos casos hemos visto, Karina, te diste toda la razón. Claro, lo que hay es, me hago una pasadita rápido antes que esto explote. Oye, entro y salgo rápido antes que esto se desarme. Como manejan tanta información, saben perfecto que no va a durar mucho. Claro, porque saben que no es una pasadita rápida, porque sé que esto va a explotar en algún momento. Totalmente. Fueron 300 millones de pesos los que se apropió esta esposa de un mayor de ejército. Una cifra. Eso es lo que está investigando también la Fiscalía Militar. Una cifra de 300 millones de pesos, una cifra pequeña al lado de los 19 mil millones que van hasta el minuto en el desfalco en Carabineros, donde también hay...